Para tratar los temas, el tema de los contratos, de las obras que están en el Consejo, que nos han devuelto de manera deliberada y al margen de la norma, desconociendo la norma y que no tienen al parecer alguna respuesta. Nos preocupa que independientemente de que los concejales se inquieten porque las obras se emplacen, más bien están para aprobar un reglamento nuevo que se los han hecho en La Paz, un reglamento nuevo donde nos piden todos los documentos, pero son dos hojas que más bien los vecinos ya saben, están queriendo ponerle más trabas al desarrollo de Oruro al margen de la norma, quieren reglamentar periodistas, quieren reglamentar ellos con la atribución que tienen de que haya más trabas para la presentación de los procesos de contratación de las obras que van a tener los obreros. Solamente hay que cumplir la norma, pero como nosotros queremos que vean, al final las sesiones se graban, queremos que se vea cómo están buscando mecanismos más bien para que tengan más trabas los procesos de contratación. Nosotros tenemos problemas con estos procesos de contratación de administración delegada, las que contratamos empresas. En las de administración directa estamos siendo nosotros al 100% porque no nos podemos quedar rezagados, pero nos preocupa, la inversión más alta está en las administración delegada. Y esto es lo que venimos hoy a representar. He pedido una audiencia pública para que participen los técnicos también. Yo podré participar con ellos. Y esta es la hora en que los técnicos, los especialistas y la alcaldesa no somos técnicos, somos personas que por política hemos llegado a estos cargos. Por lo tanto, no estamos obligados también a saber la norma. Entonces, no hay que esforzarse y hacerse asesorar desde La Paz o contratarse abogados maliciosamente para hacerle daño a Oruro. No hay que servir a Oruro. Nos pagan sueldos de lo que los orureños aportan por los recursos que lleguen del Estado por número de habitantes. Entonces, hay que hacerle por lo menos honor al sueldo que ganamos trabajando para Oruro y sin obstruir el desarrollo. Tienen un reglamento que les pido que ustedes soliciten. Es de dos hojas donde al margen de la norma están pidiendo más requisitos. Entonces, va a ser más difícil que se aprueben los procesos de contratación. Y además, manejando datos de nuestras partidas falsos. Están mintiendo al pueblo. Por eso les digo con cariño, inclusive. Nosotros no somos técnicos, no tenemos que esforzarnos. Para eso están los técnicos. Y entonces, estamos queriendo hacer labor de abogados, de ingenieros, sin por lo menos tener la mínima idea de eso. Por eso estamos.